Buenos días, hoy les voy a leer de mi libro El Plan Genios, Abre Alas, que se publicó el año pasado, un poema a Jesús de Nazaret, que dice, al genio de tu nombre. Recuerden que los genios son anagramas significativos de lo que se está hablando, o mensajes traídos al mundo. Son criptogramas. Jesús de Nazaret, al genio de tu nombre. Había que encarnar a un hijo de Dios. Es, dejen su traza, que aprecien el don. Tus ejes den azar, para así salvar a quienes merezcan la gracia especial. Y encarnado fue el hijo de Dios. Jesús de Nazaret, al mundo llegó. Den su raza, tejes, el espacio-tiempo en un vientre virgen que engendre el evento. Encarnó el amor. Vino a redimir a un pueblo sufriente que quería vivir de acuerdo a las reglas que diera el Señor, y estaba esperando esta encarnación. Nació en la humildad de un pueblo pequeño, llamado Belén, patria de David, a donde alumbrara su pequeño cuerpo y también la estrella que guió su existir. Su madre, María, volvió con el niño a la Galilea, a Liernazaret, donde vivía cuidando al Mesías hasta que él comienza a sembrar la fe. Y fue predicando su palabra entonces, que hoy registramos en letras también, son esos escritos que en Biblias tenemos, y es Cristo quien dijo lo que en ellas leen. Murió por nosotros clavado un madero, y volvió a la vida, pues resucitó. Mostró que era humano, igual que nosotros, y también divino, el hijo de Dios. Su nombre nos dice, es tranza de juez, salvador de almas, misericordioso, intercede siempre con quien le fue fiel. Al ser juez de santa, lo lleva también. Gracias damos todos y continuamente por todo lo dado en tu encarnación. Sembraste esperanza que aún nos sostiene, y supiste amarnos y sembrar amor. Gracias, eso es todo por hoy.